El tránsito de Ciudad de Guatemala en este inicio de semana le reporta las siguientes acciones operativas. En la 20 calle 24 avenida de la zona 10 se registró la colisión de un automóvil y una motocicleta. Un motorista se encuentra lesionado y bomberos municipales han arribado al lugar. En el periférico décima calle de la zona 7 tenemos un camión con llanta pinchada. Esta situación genera tráfico lento para los usuarios que se dirigen hacia el centro de la ciudad. En la décima avenida 3-84 de la zona 4 un carro ha colisionado contra un árbol. La policía nacional civil ha indicado que necesitan prueba de alcoholemia para el conductor y posiblemente será trasladado a la torre de tribunales. No reportan lesionados. En la calzada rudo del primera avenida de la zona 11 tenemos la colisión de una motocicleta y un automóvil. Mientras tanto en ese mismo sector tenemos un vehículo averiado unos metros antes. Por lo cual se estarán tomando las acciones pertinentes para el retiro de las dos situaciones y generar mejor movilidad para quienes van hacia el sector del obelisco. Recordamos que seguimos apoyando en los centros de bienestar respiratorio y también en los centros de vacunación. Es importante seguir uniendo esfuerzos contra la pandemia por lo cual le sugerimos la utilización de su mascarilla. Recuerde que con orden y respeto.